Amarte es solo un sueño y no quiero despertar Es probar la locura de sentirte mía nomás Es vivir y ver el cielo pintado de amor Es tenerte a mi lado sin ninguna condición Amarte es un silencio que en mi alma se quedó Es ver pasar el tiempo que se mueve en el reloj Es ignorar la distancia aunque lejos estoy Es saber que tú me amas tanto como yo El amor es vivir siempre a tu lado El amor es decir como he llorado El amor es tener un lugar donde puedas vivir y soñar El amor es eso y más El amor es pensar tus dulces labios El amor es sentir tus suaves manos El amor es poder encontrar el motivo de poder luchar El amor es saber que tú me amas Es ver pintado el cielo de amor El amor es saber que tú me amas Es poderte decir que tú me amas Es poderte decir que tú me amas Sencillamente te digo Quiero vivir Quiero que sea contigo Quiero que tú me amas Y así eres muchísimo Te amo, te amo El amor es saber que tú me amas Es gritar tu nombre en silencio Es buscar nuestra pasión El amor es saber que tú me amas Amame, de los pies a la cabeza Amame, quiero hacerte prisa El amor es saber que tú me amas Apaga la luz y no temas que te voy a amar